Tengo tantas ganas de dejarla para estar contigo Y besarla cada hora sin sentir que esto es prohibido Pero tus besos llegaron demasiado tarde Te metiste dentro de mi corazón cuando ya tengo a alguien ¿Cómo te explico si no me salen las balas? Para decidirte que llegaste a mi vida y dejé de amarla De haber sabido que ibas a aparecer De que tu amor cambiaría por completo mi sueño No la habría tocado Y te hubiera dado todo mi cariño y mi pasión al conocerte De haber sabido que estaba equivocado Porque solo tus labios eran los indicados No estaría sufriendo Porque no eres tú a quien tengo cada noche Rejostada entre mis brazos Y de haber sabido Tú estarías a mi lado Rejostada entre mis brazos Y los valedores No la habría tocado No la habría tocado Y te hubiera dado todo este cariño y mi pasión Al conocerte De haber sabido De haber sabido que estaba equivocado Porque solo tus labios eran los indicados No estaría sufriendo Porque no eres tú a quien tengo cada noche Rejostada entre mis brazos Y de haber sabido Tú estarías a mi lado